Bienvenidos a un nuevo análisis del mercado aquí en el submarino bursátil en el que vamos a hablar de siempre de los escenarios posibles que podemos esperar y advertirles para que estén preparados, pero al mismo tiempo vamos a enseñarles a que usted aprenda a realizar estos análisis por su misma cuenta en cualquier momento. No, vamos a empezar diciendo de que nos ubiquemos en esta parte de aquí, ya que estamos hablando de la última crisis, vemos que en esta caída estamos hablando del año 2008, en 2007, 2008, toda esa caída, especialmente en el 2008, la penúltima crisis que teníamos y quiero que nos ubiquemos en ese lugar, porque a partir de ahí es donde vamos a empezar a contar una historia. Oye, siempre para hacerlo más sencillo, nosotros recomendamos que se ubique en un lugar, no necesariamente puede ser este, nosotros, porque eso es un lugar que fue la penúltima crisis, pues es bastante conocido y considerado. Y a partir de ahí podemos empezar a decir qué sucedió. Ya sabemos que en la crisis cayó, antes venía subiendo, pero bueno, en la crisis cayó y eso es lo único que a partir de ahí vamos a empezar a contar. A partir de ahí, qué vamos a decir? Bueno, miren todo lo que cayó en ese momento en que estaba cayendo todo esto. Estamos hablando de que estaba en 10 mil puntos, el índice estamos hablando, bueno, casi 11 mil, de hecho, para ser exactos, aproximados, no 11 mil. Y en ese momento, en estos 11 mil puntos que estamos teniendo aquí, el esto empezó, pues como vemos aquí para abajo, no? Qué significa esto de que a partir de ahí todo tuvo que empezar a subir? No fue fácil, no fue fácil, tardó bastantes años y luego ya a principios de 2014 fue que volvió a alcanzar ese punto, que es este, que es donde estaba en ese momento, que es donde estaba cayendo, no? Desde donde cayó hasta donde llegó, no? Es más o menos en esta zona. Vamos a hablar de zona y hay que acostumbrarse a hablar de zonas porque no hay exactitud aquí. Es una barrera que estuvo ahí y quiero que nos ubicamos en ese lugar y que veamos, porque a partir de aquí esto va a ser clave para otra explicación que vamos a dar de lo que está sucediendo actualmente. Entonces, todos estos años, para resumir la historia que nosotros podríamos contar a cualquier persona, es que caímos, luego empezamos a intentar subir todos estos años que estuvimos aquí en esta parte hasta que llegamos aquí. Y luego hemos continuado intentando aquí, intentó subir, no pudo, bajó y siguió este ritmo hasta este punto que ya sabemos lo que vamos a hablar de qué pasó. Pero antes de hablar de esta caída, que es la crisis actual en la que nos encontramos de momento por la pandemia, vamos a hablar de ciertos puntos para que usted pueda diferenciar. Estamos hablando de puntos donde a partir de aquí esta gráfica sube, vea aquí sube y sube. ¿Qué estamos hablando de esos puntos? Son puntos que nosotros llamamos puntos de compra. Son lugares donde la mayoría de personas, inversores, bancos meten dinero en la bolsa de valores, en las empresas que pertenecen a toda la bolsa. Y a partir de allí esto lo hacen subir. Cuando estas mismas personas sacan ese dinero, por ejemplo, en puntos como esto, como este o como este mismo, en esa zona que estábamos hablando, pues en esas partes es cuando la bolsa cae, cuando el índice cae, cuando todo lo que estamos viendo cae. ¿Por qué? Porque sucede de que estamos cobrando ganancias. Es decir, imagínese usted ha metido dinero aquí y luego sube, pues lo viene y saca sus ganancias. Aquí es algo sumamente normal y que genera este efecto. Que viene y trae una línea aquí, desde la que siempre se llama línea de soporte, porque a partir de ahí rebota, sube lo como estamos hablando. Y una línea arriba de este canal que se llama línea de resistencia, porque se resiste a subir. Usted le puede llamar como usted quiera, simplemente es para que usted entienda. Entonces estamos hablando de que durante todos estos años esto venía para arriba dentro de lo que se conoce como un canal descendente. ¿No? Porque venía rebotando dentro de él, tanto arriba como abajo. Y ese es el resumen que usted puede hacer básicamente y rápidamente de lo que sucedió desde este año del 2008, de la penúltima ya crisis. ¿No? Entonces, ¿qué sucedió ahora o qué pasó después? Después de este canal ascendente, pues lo tenemos aquí, que es esta caída, ¿no? Esta caída que tuvimos en marzo del año 2020. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Pues parece ser que se ha recuperado. Y de este punto actual en donde nos encontramos es de que vamos a hablar, porque es lo que realmente nos interesa. Vean que ese canal ascendente, y ahora tengo aquí acerca, se rompió en este lugar. Así como cuando estaba cayendo en la crisis, ese canal ascendente se rompió aquí. Se suponía que tendría que haber rebotado aquí, pero no lo hizo, porque lo que pasó fue que, como estamos viendo, pues esto siguió cayendo. Entonces, en este punto, a partir de ahí se dice que se ha roto, es decir, que se rompe ese patrón, que no sigue haciendo lo que venía haciendo de antes. No, esa es la crisis, la causa de la crisis. Ahora bien, aquí arriba también se suponía que si ese patrón iba a continuar, tendría que haber venido aquí y luego rebotado aquí y haber seguido así para arriba después. No, pero tampoco sucedió eso, sino que lo que estamos viendo es de que en vez de rebotar para abajo, tenemos este pedacito de aquí que se encuentra subiendo. Y de qué manera se está subiendo es lo que tenemos que hablar. Vamos a hablar de los diferentes puntos que le han hecho subir desde el momento más bajo de esta crisis que se dieron las compras. Y aquí también se dieron compras. En esta parte de aquí se dieron compras, en esta parte de aquí se dieron compras, más compras. Y en estos lugares que estoy señalando es esas compras que me hacen ver estas compras. Es decir, que a partir de ahí parecía que iba a caer, pero no cayó porque metieron más dinero y le hicieron subir. Entonces, ¿qué me están dando eso? Por eso tengo esa línea. Yo aquí, esta línea azul de color que usted quiera la puede poner y tengo eso que se llama un soporte. Es decir, que está subiendo ahí. Tengo un mini canal ascendente. ¿Por qué? Porque por lo mismo que vimos en grande antes, ahora lo estamos viendo en pequeño, que más o menos viene aquí, viene rebotando, viene subiendo, vuelve a rebotar. Pero vea cómo este canal se está formando y de esta parte es la que queremos hablar. En primer lugar, el canal era mucho más amplio en este lugar. Es decir, de que de que aquí esta línea es más ancha, aquí es más estrecha, aquí ya menos. Tengo que ser más chiquita, más chiquita, la línea más chiquita y cada vez se mueve menos y tiene menos espacio dentro de él. Es decir, que esta línea parece que se está juntando con esta otra al final, es decir, se está encerrando. Eso es malo para un canal, es mala señal. ¿Por qué? Porque no va a dar tantas oscilaciones y en cualquier momento va a suceder lo que sucede y lo que sucedió aquí. En este caso vea lo que tenemos aquí, en este caso que teníamos el canal ascendente, lo teníamos más o menos ubicado y bonito y pues hasta que un día se desubica y ya no está tan bonito porque se rompe y viene esta crisis, que es lo que estamos viendo aquí. Pues precisamente eso es lo que podría suceder, porque cuando se empiezan a hacer estos patrones, pues tienen que tener un final y es nuestro deber para determinar los escenarios en los cuales vamos a poder invertir. Nuestro deber es simplemente establecer en dónde podría ser que se desubique o que se rompan estos diferentes patrones. Lo más bonito, nosotros hablábamos en el escenario anterior, en el perdón, en el análisis anterior, que uno de los escenarios era que esto viniera. Ahora vamos a ponerlo bien y dijimos como ya no está subiendo tanto y está volviendo a rebotar así cada vez menos semanas, porque estos son mucho menos tiempo. Es decir que antes ha tardado más semanas en subir y menos en bajar más semanas, pero ahora veas está como engosto, no es lo que estamos habiendo estrecho, no? Entonces nosotros decíamos el mejor punto para entrar van a ser estos puntos. Este punto de aquí o este punto de aquí en esos momentos y decíamos si el de momento ya ha subido, como vemos que está arriba, lo que tendríamos que hacer es esperar de que esto volviera a venir aquí, porque me va a dar otro punto de compra y ya luego ya podría yo seguir. Eso es un algo que no ha sucedido de momento, porque como estamos viendo en esta zona de aquí. Se ha mantenido las últimas cuatro semanas más o menos moviéndose en esa zona, es decir que no ha subido tanto, no lo vemos que haya subido, aunque parezca que todo está en color verde. De esas esas barras estamos hablando de que primero he pasado dos semanas igual y ahora viene y tiene dos semanas más o menos. Es decir que es un poquito más arriba, pero no se ve tanto este incremento de que esté más arriba, por más que nosotros lo acerquemos. Entonces esto ya es peligro por lo mismo que estamos hablando, que es el segundo pelo en la sopa, el segundo obstáculo, la segunda cosa que nos pone como una precaución, como un aviso, como una luz amarilla de un semáforo diciéndonos, por favor, tenga usted cuidado, porque ya no estoy subiendo como venía subiendo todo este tiempo atrás. Me he detenido a pensar un poco y estoy ahí. Entonces las posibilidades de que esto suceda, que cuáles son lo que pueda suceder, que se venga aquí. Y pues ya yo invertiría para arriba otra vez con el riesgo de que no va a subir tanto, porque no es como esto se va poniendo estrecho. Como dijimos, la línea de arriba, entonces ya no subiría más tanto, sino que subiría hasta aquí. Entonces, si eso es la única alternativa que nos queda es este pedacito de subir hasta aquí, porque ya se está estrechando este camino, este canal y cada vez le queda menos espacio. Pues eso sería el escenario número uno. Estamos hablando de que si trazamos una línea paralela a esta, voy a colonar esta línea para que sea paralela. Y la vamos a poner más o menos aquí donde está haciéndose el canal más chico. Y vamos a hacerlo así y digamos, imagínense que usted entra si cae, digamos esto ahora mismo está en 16,200, 16,300 puntos más o menos para ser exactos. No vamos a ser exactos. Y luego esto podría venir, digamos, imaginémonos que viene y baja, no importa hasta dónde baje, pero más o menos que se vea, que se distinga de que estamos en esta línea, cerca de esta línea y que no pase de esta línea. Porque ya vamos a hablar qué pasa si baja, pero de momento imaginémonos que no baja, sino que estamos hablando de ese escenario en donde rebota. Estamos hablando de que a lo mejor baja hasta unos 15,900, 15,000 puntos, casi 16,000 puntos. Es decir que estamos, repito, 16,289 redondeados, 16,300 y tendría que bajar 300 puntos a 16,000 más o menos para que después de eso rebotara y empezara a subir. Y nosotros pues en teoría subiría hasta 16,600, no es decir, baja 300 puntos y luego sube 600 puntos. Sería lo ideal para seguir con las pretensiones, con las inversiones para arriba y poder decir de que este realmente sería ya un punto de compra. Repito, primero bajo aquí, bajo hasta aquí y luego pues el segundo y ya sería entrar aquí porque este sería un punto de compra. Y entro ahí y ya hemos dicho las las los montos, no serían básicamente bajar 300 puntos y luego subir 600. En teoría, lo mínimo, no obviamente no estamos hablando de cantidades exactas. Puede pasar cualquier cosa, pero eso sería el escenario número uno. Escenario número dos es de que esto en vez de hacer este rebote que estamos hablando. Esto caiga más y entonces entramos en otra zona de riesgo porque ya no sabemos qué tanto va a caer, pero tenemos pistas, tenemos pistas de que vuelva a venir aquí donde se rompió el patrón anteriormente y que a partir de aquí pues ya haga lo que tenga que hacer. Entonces, si esto cae, nosotros tenemos un escenario en el que empezamos a entrar en otro rango, en otra zona que ya la mencionábamos en los videos de análisis anteriores, de que ya no estamos en, ya no estaríamos dentro de este canal de arriba, sino que ya entraríamos en esta zona de abajo en donde ya es otro canal. Es decir, siempre seguimos a la alza, porque no podemos hablar de que ha caído tanto hasta aquí abajo todo esto, pero estamos hablando también de que estamos más abajo de como estábamos antes y que las pretensiones o las intenciones o la fuerza o las compras o el dinero que estaba entrando todavía no ya ya ha dejado de entrar, no? Porque ya no se está moviendo. Sí, entonces mucho cuidado con este escenario. ¿Qué haríamos si eso sucede? En primer lugar, si eso sucede, si entramos aquí en esta en esta caída, si baja de esta zona de de esta línea, abajo de esta línea y entramos en esta zona, lo primero que usted podría darse cuenta es de que podría invertir a la baja en esta en este lugar, entrando a partir de aquí, es decir, entra aquí transacciones hacia abajo y tiene hasta aquí para que se mueva. Estamos hablando, vamos a ver de que si usted entra, vamos a revisar esto, digamos que usted entraría en unos dieciséis mil seiscientos puntos para que se vea claro. Esto no necesito ver una barra clara, puede ser incluso dieciséis mil setecientos ochocientos, dependiendo por una barra que se vea que ya entramos en esta zona de aquí. Y a partir de ahí yo vendría y esperaría que esto baje a catorce mil novecientos u ochocientos, dependiendo de qué tan grandes sean esas barras en caso de caída. Pero en esta zona podría invertir en baja hasta aquí. Luego, ¿qué pasaría? Esto ya no estamos alargando, pero ese sería el escenario número dos. Y hasta allí está bien que usted lo comprenda, pero quiero adelantarme un poco y decirle qué pasa si luego viene esta aquí y esto pasa aquí. Y en vez de hacer esto, volvemos a lo mismo, hacemos esto y seguimos cayendo, pues tiene hasta el siguiente nivel y así sucesivamente, porque a lo mejor aquí rebota. ¿Qué no rebota ahí? Bueno, pues ya iremos viendo a medida vaya pasando. Usted no se agobie por eso, porque vamos por partes y vamos por zonas y vamos a ir viendo dónde los inversores, los bancos están metiendo dinero para nosotros entrar. Si meten dinero aquí, aquí nos metemos para arriba, que si cae más y meten dinero aquí, pues aquí nos meteremos. Siempre hay que esperar. De momento, también si no va subiendo y si no meten dinero ni aquí ni aquí, nosotros no mantenemos invirtiendo para abajo, entrando en estos puntos con seguridad. Tampoco aquí que sigue cayendo, pues yo sigo entrando. No, entonces eso ya lo iremos viendo, pero de momento nos concentraremos en esos dos escenarios. Repito, si a partir de aquí, escenario número uno es que esto. Caiga aquí y luego rebote y ya hablamos de lo de lo que sucede, no luego el segundo escenario es de que no. Y entonces yo podría invertir hacia abajo porque esto sigue cayendo y luego esperar invertir hacia arriba. Eso ya sería para más adelante, no? Entonces mucho cuidado con estos dos escenarios y quiero decirles de que probablemente la mayoría de personas está diciendo si esto va a seguir subiendo. Sin embargo, no estamos nosotros para no incitarlo a que no invierta, sino a que advertirle, no? Y cómo? Y de qué lo queremos invertir? Advertir. Bueno, recuerda que estábamos hablando de esta zona que era precisamente la zona en donde volvió a alcanzar después de lo que había caído en la crisis del 2008. Se levantó y llegó hasta ahí, no? Y volvió a alcanzar. Estamos hablando de la zona de los 11 mil puntos, no? No, si lo tenemos aquí indicado los 11 mil, no? Entonces estamos hablando de esa zona. Qué pasa ahora? Sin esto vamos a analizar lo que hicieron todos los bancos y todos los inversores hace todos estos años. Esto precisamente en 2014 y después de toda esta crisis, no? Porque ahora mismo nosotros estamos teniendo o venimos saliendo de esta crisis y precisamente se ha levantado esto. Y este es el punto en donde esta crisis, al parecer en la bolsa, al menos porque esto es en la vida real, no se refleja de forma inmediata. Al parecer aquí ya nos dijeron ha pasado la crisis porque ya estamos en el mismo nivel. Estamos hablando de alrededor de 14 mil y algo de punto, no? En este lugar, no? No, entonces aquí en ese punto que pasó es que sería equivaldría a este mismo de aquí, no? Es decir, vean lo que pasó en el día, en su día, en el 2014, después de ese punto para abajo. Estamos hablando de que no siguió subiendo, no siguió subiendo con fuerza, a pesar de que ya había subido todo esto de hasta aquí. No siguió con la misma fuerza. Por qué? Porque los patrones de los inversionistas van a ser siempre de que si ya ganaron en todo esto, van a sacar un poquito de dinero sacando, vendiendo esto. Entonces, si ya desde este punto estaba esta toda esta gente ganando y ha subido todo esto, lo más normal es que los inversionistas quieran cobrar que no han cobrado porque ha seguido subiendo. Bueno, pues eso ya no se sabe, pero en algún momento van a tener que cobrar. No se sabe por qué subió ni nos importa. Sabemos que subió más. Bueno, sí, pero a lo que tal si en vez de cobrar aquí vienen y cobran hasta aquí, que es donde estamos ahora. O aunque siga subiendo en cualquier momento, puede que siga subiendo, cobrarían aquí o cobrarían aquí. No sabemos si esto sigue subiendo, en qué momento van a cobrar. Entonces siempre va a existir el riesgo de que después de una de estas subidas que se llaman un radio o algo así de subida de fuerza, de dinero, o después de una recuperación de una caída grande, hay una recuperación grande y de hecho esta ha sido mucho más rápida. Entonces, pues ahí existe ese riesgo y ya estamos hablando de que este canal en la forma en que subió es cada vez más estrecho. Sería el punto débil. También estamos hablando de los dos escenarios que tenemos y estamos hablando de que a lo mejor puede suceder lo que sucedió en su momento en este año y que aunque no suceda aquí, pues puede suceder aquí. Así que mucha atención con eso. Estamos hablando también de otra pista para poder evaluar esto mejor. Aquí en esta parte de aquí estamos nosotros y estrendemos esto. Vamos a ver de que el índice en su momento, en este punto estaba alrededor de 11 mil, no? Y luego cayó hasta aquí abajo, donde estamos aquí, cayó y esto ya llegó casi a 4 mil. Estamos hablando de alrededor de 5 mil y algo de puntos de caída. En este caso, si movemos todo esto y hablamos de lo que cayó en este lugar, estamos hablando de que en ese momento estábamos, teníamos 14 mil, como dijimos, y cayó casi a 9 mil. Estamos hablando de otros 5 mil y algo de puntos aproximadamente. Entonces los rangos de caída fueron 5 mil aquí y 5 mil aquí en la crisis pasada. Entonces coincide mucho y es preocupante. De hecho, este punto en donde la gente cobró sus ganancias, que es verdad que tardó más, pero no importa lo que haya tardado. Aunque haya sido más rápido ahora aquí, aquí todavía no se ha cobrado. Así que mucho cuidado con esa forma. No estamos del todo seguros de que este esta parte de aquí, esta parte que estamos teniendo de aquí, que ha subido, vaya a continuar. Ojalá que sí, ojalá que les vayan bien todos en sus inversiones, pero usted no se puede descuidar. De hecho, nosotros hemos estado rastreando la mayoría de industrias y de dentro de todas las del mercado. Existen muchas empresas que se dedican a muchas industrias y de esa manera nosotros podemos saber qué están haciendo la mayoría de ellas. Si la mayoría de ellas están haciendo algo de que es un tope, es decir, como si quieren subir más, quiero subir más, pero no puedo. Está como así. Están como a punto de darse una vuelta. No sabemos si es una vuelta súper grande para caer otra vez o una vuelta pequeñita que pueden ser oscilaciones pequeñitas y después seguir subiendo. Sea como sea, nunca lo vamos a saber hasta el momento. Ya de momento solamente estamos teniendo los datos que tenemos. Es que puede ser de que esto se esté acabándose, esa subida o al menos momentáneamente acabándose o a punto de hacer una oscilación. Para ello vamos a ir a ver algunas de las empresas para demostrar lo que estamos diciendo. Empresas que ya están demasiado subidas, que estaban bien para invertir y que han subido. Pero cuando digo demasiado subidas, me refiero a que ya pasó el momento de subir en ellas y de que invertir en este momento. Es como comprar una acción caro, por ejemplo, vamos a hablar. Voy a venir a este sitio que se llama Finvis punto com, como siempre venimos y no voy a hablar de cómo hacerlo de momento. Voy a cerrar el anuncio y le voy a poner todos aquí, que me filtre todas las empresas, pero no voy a poner ningún filtro de momento, porque esto ya los hemos hecho en varios otros videos. Sin embargo, solamente quiero que nos enfoquemos en esto de la industria. Voy a venir y voy a buscar, por ejemplo, una empresa, una industria que se es la de real estates con la letra R. Vea, aquí está real estates cualquiera de ellas. Voy a poner esta de que dice development, que es de desarrollo y hay varias empresas aquí que cualquiera de ellas al verlas. Vea, por ejemplo, esta que vale, vamos a poner una que valga por lo menos más de 25, esta dice 50 dólares. Vea, CTO. Si yo vengo aquí a ver la gráfica CTO. Esta empresa había caído y está en modo recuperación. Y venía subiendo bastante fuerte. De hecho, si lo acerco. Voy a poder observar. Y aquí se venía subiendo bastante. De hecho, mire todo lo que ha subido estaba en 40 dólares y en cuestión de semanas ha llegado a valer casi 15 dólares más. Entonces, pero se ha detenido. Vea las últimas semanas cómo se ha detenido. Entonces, hasta que esto no caiga, que es lo mismo que estaba sucediendo en los índices y demuestre que después va a volver a rebotar, comprar en este lugar. Ya va demasiado tarde porque me corre a mí el riesgo de que lo que esté sucediendo es de que esto ya no suba más porque hay topo y que a partir de aquí se venga hasta aquí. Entonces, si yo compro ahora mismo que valen 50 dólares, pues a lo más y después el índice se regresa o todo se regresa, pues ya no voy a quedar con una pérdida porque puede llegar a 46. Y eso sí, aquí rebote, si no, pues va a seguir cayendo. Pero yo para qué voy a entrar ya y me voy a tener que estar esperando en pérdidas? No, yo esto lo descarto porque probablemente caiga, no otra, otra empresa, otra de otro sector. Todo el real estate está igual, pero por ejemplo voy a ver otra de ejemplo de aquí que se ve mucho más claro que nosotros estábamos viendo. Esta empresa que se llama CBRS Group vale 30, perdón, 85 dólares la acción. Voy a ir a ver la gráfica para que usted se dé cuenta de lo increíble que ha subido esto. Vea, comprar en este punto estamos hablando lo mismo que en el índice. Es probable que se regrese en cualquier momento porque esto ha subido mucho. Entonces nosotros, nuestro software lo que hace es rastrear esto para saber de que cuáles han subido ya suficiente y cuáles pues tienen. Obviamente se ha subido suficiente, tienen riesgo de volver a caer porque no puede estar así toda la vida, porque van a cobrar en algún momento los inversores. Y luego también tenemos el mismo riesgo que estábamos hablando antes, no de que están subiendo de esta manera, pero que no se sabe si se pueden regresar. Y si yo compro aquí, tengo ese riesgo de que voy a perder un montón. Imagínese comprar ahora mismo 85 y que esto se venga y baje a 73, 74. O sea, para qué? Qué necesidad? O sea, son lugares en donde no les estamos diciendo que no es que no pueda subir más. A lo mejor sube un poco más, pero tienen ese riesgo de darse vuelta, de hacer un ciclo, de hacer una oscilación. Entonces así estamos viendo un montón de industrias y nosotros pues les estamos diciendo que se mantenga alejado. Así que en vez de decirle un montón de industrias de las que se tiene que estar alejado porque son la mayoría de ellas, lo que nosotros hacemos es intentar buscar lo en rincones en donde a lo mejor si ya hay más oportunidades que todavía sube. Por ejemplo, si nos venimos aquí hay industria, podemos elegir cualquiera de estas de aceite o el que dice ahí o el y gas o el y gas de varios tipos. Todas estas las podemos revisar, obviamente con todos los filtros, no cualquiera, no? Por ejemplo, estas que valen menos de veinticinco dólares, esas no. Aquí hay dos, además tres, una que valen la pena y luego hay que afectarlas con los demás. Bueno, se lo vamos a explicar, se lo vamos a poner y luego en la descripción le vamos a dejar la explicación de los filtros que nosotros le ponemos aquí para no alargar más de la cuenta. Este video y aburrirlo con algo que lo puede ver mucho más rápido. Aquí no hay ninguna que cumpla los requisitos en esta que se llama hoy en gas and drilling, pero para afortunadamente tengo más. Todas estas que dicen hoy voy a seguir buscando a quien en con gas o en gas si salen varias, por ejemplo, esta de vamos a analizar una de esas. Usted la puede tomando notas de las todas las que les salen aquí, pero yo solo voy a analizar una. Hay una aquí que vale cincuenta y cinco dólares. Vamos a ver qué tal está la gráfica. Es una empresa relativamente nueva, no hay mucho donde analizarle, sin embargo, cumple los requisitos que nosotros nos están dando. Y aunque no es momento todavía de invertir, porque tiene el mismo riesgo de volver a caer, no caería tanto, porque vea, estamos hablando de céntimos, de centavos. No estamos aquí ahora mismo en cincuenta y cinco, sesenta y dos, que está valiendo y si cae, pues caería nada más hasta cuarenta y nueve o cincuenta. Son una pérdida considerable. Sin embargo, no es necesario entrar ya. Como le repito, podría esperarse a que esto caiga un poquito y después entrar. Vamos a ver esta otra EOG sigue también parecida a la que te está moviendo un poco más abajo. Hay que esperar que baje este setenta y cinco. Tendríamos que entrar ahí por los setenta, setenta y uno si es que baja y luego subir. No también otra forma de ver esto es de que a cuando ya haya bajado y empiece a rebotar. Tendríamos que entrar. Bueno, realmente esto ya ha rebotado. Perdón, vamos a explicarlo mejor. Normalmente lo que las personas hacen es esperar que esto caiga y después esto rebote. Sin embargo, nosotros necesitamos tener comprobación o confirmación de que va a pasar de este nivel, no? Que es donde está esa línea que acabo de trazar. Entonces tendríamos que abrir arriba de ahí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que ese que iba a describir ya ha sucedido. Es decir, el punto de entrada es este y punto de confirmación, es decir, donde ya deberíamos de comprar. Sería ya si sigue subiendo el día de los siguientes días arriba de setenta y seis dólares, no? Así que esto también bien hecho aquí arriba de setenta y seis se podría entrar cuando ya haya superado esto, no? Esta sería una otra industria que vale la pena es la empresa de gambling o en realidad es gaming. Les pueden decir también en otras plataformas estamos hablando de juegos, no? Pero juegos de azar y el estilo de casino, no? Entonces ellos le llaman gambling en otros otras plataformas. Les pueden llamar gaming. Entonces elegimos eso. Aquí tenemos una que es esta, que es una empresa que ya hemos hablado de ella varias veces. Es una empresa que está yendo muy bien de KNG, es relativamente nueva. Vamos a ver qué está haciendo rápidamente. Y vea, ya lo habíamos analizado, que el punto de entrada podría haber sido aquí por este lugar de esta semana cuando rebotar. En teoría tenía que subir, pero no lo está haciendo, sino que se está quedando aquí. Y hasta que no demuestre que va a rebotar y que suba arriba de esta zona, es decir, arriba de 64 50, entonces no la abriríamos si es que todavía le queda por subir. Recordemos que estamos hablando de las empresas que pertenecen a industrias que todavía les queda subir, pero podría ser de que si no suben simplemente significa que la oscilación ya ha terminado. Vamos a ver rápidamente algunas otras que tengo por aquí. LVS siempre es una empresa de este mismo tipo de casinos de Las Vegas y estamos en la misma situación. Parece ser de que ya el punto de entrada pasó y estamos aquí. Entonces esta industria está un poco más, digamos, MGM. Vamos a ver una más está un poco diciendo. Bueno, ya subí. Esta también ya subió demasiado. Ya se nos fue en parecía de ser de que iban a ver alguna. Usted podría buscar más. Sin embargo, al parecer, esta la podemos descartar y finalmente vamos a hablar de la industria de restaurantes. Vamos a cambiar aquí por la letra R. Tendremos que buscar algo que diga restaurantes o algo que diga de consumo de aquí está restaurantes, no? Mira, también habían estas que se llaman resorts y casinos que están en la misma es otra como categoría diferente y está bien. Esta MGM es buena, la misma que estábamos hablando y de las mismas industrias podrían revisar estas también. No importa, pertenecen a la misma industria que en teoría debería de subir. Vamos a ver solamente si lo está haciendo normalmente. Cuando vemos estas empresas como la que acabamos de ver, vean que MGM ya la acabamos de ver, pues esta CZ. R. CZ R también debería estar haciendo lo mismo porque las industrias, nuestro software las analiza precisamente por eso, porque se comportan de manera similar. No, entonces vea aquí ya ha subido el día 19, la semana del 19 de abril. Podríamos decir que sí podríamos entrar, pero siempre y cuando siga subiendo y el mismo caso que teníamos en la anterior y que sube de 103 dólares para entrar. Y bueno, ahora sí, vamos a ver la otra que estábamos hablando de la de restaurantes y directamente la tengo que aquí hay otras siete empresas más. Yo les recomiendo verlas también y de esta manera, pues descifrar si está. Y vamos a ver una para terminar. Y es tan ser lo mismo, se está yendo demasiado, puede ser que ya haya terminado de subir, no aconsejable a menos que baje y después vuelva a rebotar. Mismo caso que estábamos viendo. Una más, podemos ver esta de. Y es y es y es este este es el efecto que estábamos hablando al principio para que usted vea que todos estos análisis tienen sentido. Estábamos hablando de que así como el índice podría haber subido y después rebotar, esto ya lo hizo, no venía de subir aquí, subió hasta los 70 y casi 3, 75 dólares y ahora ha bajado y estamos en 65, son 10 dólares. Que es lo que el índice podría estar a punto de hacer, pero está a lo mejor ya ha bajado y lo que está haciendo es subir. Eso no lo sabemos porque obviamente esta línea no nos vamos a poner a que vamos arriba, que vamos abajo, esas discusiones. Lo que nos interesa es de que empiece a subir otra vez y cuando esté arriba, en este caso de 73, 75 aproximadamente de dólar, pues ya podríamos darle confirmación de entrar. Obviamente, si es que sube y es que va a ser todavía el último empujoncito hacia arriba. Si no, repito, esto va a seguir bajando. Mucha atención porque usted al ver todas estas empresas que usted que le estamos mostrando que van saliendo, se va a dar dando cuenta de que estamos hablando de los mismos patrones que hemos visto en el índice del New York Stock Exchange, que es de todo el mercado con relación a todo lo que está sucediendo en las industrias y en las empresas que pertenecen a cada una de esas industrias dentro de todo el mercado de la bolsa. Así que lo dejamos hasta aquí. Vamos a dejarle como siempre una sección de recursos en la descripción con un enlace para que usted vaya a nuestro sitio web. Y como siempre, cualquier duda, estamos a su disposición y lo invito a que si todavía no se ha suscrito al Submarino Bursátil VIP o a cualquiera de nuestros planes de estudio, lo haga cuanto antes. Una vez más, muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima clase de nuevo. Gracias. Gracias.